Vengo a dejarte el último adiós y solo agradecerte tu pasión fingida Y al darte a ti mi despedida con rencor, dejo en tus manos el puñal de tu falsía Voy a irme lejos donde no escuche tu nombre, lejos quedaron esos días de tormento Ya tu imagen murió en mi pensamiento, hoy solo quiero ver mi corazón contento Eres mala, cruel y tentadora, sos una hiena con la piel de oveja Sumisa siempre acechando a su presa, para devorarla y olvidarse de ella Sumisa siempre acechando a su presa, para devorarla y olvidarse de ella Me duelen tus engaños y mentiras, más que la herida que abriste en mi pecho Pero no te odio ni reniego de tu vida, eres una perdida, mejor me marcho lejos Eres mala, cruel y tentadora, sos una hiena con la piel de oveja Sumisa siempre acechando a su presa, para devorarla y olvidarse de ella Sumisa siempre acechando a su presa, para devorarla y olvidarse de ella